Estados Unidos e Israel están de acuerdo con la agresión y el genocidio, aunque exista alguna discrepancia aparente que tiene que ver con las consecuencias de la incapacidad de alcanzar los objetivos de la guerra y resolverlos rápidamente. Asimismo, la presión continúa tomando diferentes formas, ya sea popular o política, o en las instituciones del sistema mundial y sus organizaciones. Esta ha sido una situación embarazosa para Washington, ya que se han elevado las voces que piden una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el veto estadounidense amenaza la paz y la seguridad mundial y convierte su razón de ser, que es la de evitar guerras en el mundo en temas de cuestionamiento y en un problema serio. Mientras continúan las giras diplomáticas entre dos capitales árabes, Doha y el Cairo, y una capital europea, París, el presidente estadounidense fomenta las esperanzas de un alto al fuego y fija una fecha próxima, que es a finales de la semana entrante. Este optimismo probablemente no esté lejos de los cálculos políticos, ya que se expresó en anticipación de las elecciones primarias en Michigan, que contienen mensajes de enojo por el apoyo absoluto de Joe Biden a Israel, y su herramienta es un voto de no compromiso, por lo que no hay voto ni para Biden o para cualquier otra persona. En 2020, árabes y musulmanes decidieron la victoria de Biden en ese estado por un margen pequeño pero influyente, y para los cálculos electorales hay una parte que parece más importante, que es el lobby sionista, como señaló el ministro de Exteriores iraní, calificando de erróneo y malicioso el comportamiento de Washington. Sabemos que todavía no tienen la voluntad necesaria para detener la guerra, pero al mismo tiempo envían mensajes y hacen declaraciones expresando su falta de deseo para ampliar el alcance de la guerra. Están muy conscientes del peligro de ampliar su alcance, pero por otro lado constituyen parte de un proceso de ampliación del alcance de la guerra a través de su agresión conjunta con Gran Bretaña en contra de Yemen. La guerra de aniquilación respaldada por Estados Unidos causa sus daños internos. El hecho de que un piloto estadounidense simone en señal de protesta en la propia ciudad de Washington y frente a la embajada de Israel refleja un sentimiento colectivo de vergüenza insoportable que ha afectado a todos los estadounidenses sin excepción después que los supuestos alegatos de afirmación sobre los valores humanos hayan quedado al descubierto. En cuanto a Benjamín Netanyahu, este se encuentra inmerso en los sueños de objetivos imposibles, asimismo le asedian pesadillas sobre la pequeña guerra perdida en Gaza y las opciones suicidas de una segunda guerra más amplia en el frente norte, pues su ejército está militarmente indefenso y débil frente a la resistencia palestina, como sería en caso de expandir su enfrentamiento con Hezbollah. Todo esto se produce en momentos en el que su censura militar practica una especie de ocultamiento de datos al no revelar las cuantiosas bajas que se producen entre los soldados y que superan en mucho lo anunciado oficialmente a través de los medios y ahora le llegan las noticias de los misiles y los aviones no tripulados, teniendo cada una su gran peso en la dimensión militar y lo que no se sabe aún es mucho más fuerte y se deja para cuando llegue el momento oportuno. Mohamed Abdullah Al-Mayadeen